Pensando en tu salud física y mental, Universal te ofrece gelatina, flan, pudín, mazamorra, diet, cero calorías. Gracias a Universal, mi familia disfruta de salud y vida sana. Por eso prefiero y exijo gelatina, flan, pudín, mazamorra, diet, en cajas de un litro. Universal ahora te ofrece gelatina con stevia en sobres de dos litros para cuidar tu salud física y mental. Y anoche mismo preparé esta deliciosa mazamorra, Universal, diet, cero calorías, para compartir con mis hijos de producción y con mi familia también, por supuesto. Es tan rica y cae tan bien en esta época. Recuerda, comer Universal es más sano, rico y nutritivo. Universal, 47 años de prestigio, brindando salud y vida sana. Vive saludable, llega gracias a Productos Universal. Gracias a Postres y Productos Universal, quienes cada semana están con nosotros en su segmento Vive Saludable, enseñándonos más rutinas para que tú puedas entrenar desde casa. Y hoy lo que quiero es enfocarme en cómo hacer un entrenamiento para los tríceps, justamente para la zona del brazo que no nos gusta, esa de atrás que se descuega fácilmente. Y hoy quise hacer una rutina en la banca, en el parque. Así que, acompáñame. Tengo una resistencia que puede ser una pesa, una mancuerna, que nos va a ayudar también a hacer diferentes ejercicios. O sea que tú también podrías tenerla a la mano. Vamos a colocarnos para el primer ejercicio en la parte, pues, media de la banca. A extender las piernas, a colocar los talones alejados, piernas extendidas, brazos alineados hacia atrás. Y desde esta posición empiezo con mis fondos. Pero como verás, estos fondos los estoy realizando con las piernas extendidas, no con las piernas flexionadas. Lo que es un poquito más difícil que si fuera en esta posición, ¿ok? Demanda un poquito más de esfuerzo. Y voy a bajar y subir. Ten en cuenta que los codos siempre tienen que estar pegadísimos a tu cuerpo. No los vas a separar. Y vamos a hacer hasta que queme. Acá no quiero darte repeticiones, sino quiero que sientas el ejercicio hasta que digas, no, ya no puedo ni una más, haces una más y hasta ahí queremos hacer el inicio de nuestra rutina. Otro ejercicio que puedes realizar para los tríceps, por ejemplo, en la banca, como es el caso de ahora, son las planchas, pero las planchas un poco más cerradas. Entonces, acompáñame cómo lo haría. Me voy a colocar con las manos juntitas. No las voy a separar. Hombro, codo, mano alineada, piernas rectas. Y desde esta posición, con la espalda muy derecha, abdomen activado, lo que voy a hacer es bajar y subir. ¿Sí? No los estoy separando. Y este ejercicio hace que todo el peso caiga sobre mis tríceps. Ahora, si eres una persona que no puede hacer este ejercicio, que no se puede sostener, puede apoyar las rodillas y hacerlo inicialmente así. Pero fíjate que los codos igualitos, están pegaditos, pegaditos a tu cuerpo. No los vayas a despegar. ¿Sí? Y acompáñame ahora a seguir entrenando y darte la opción de realizar el ejercicio con la resistencia. Tengo la pesita aquí, tengo la banca, puedo tener una silla en casa y lo que vamos a hacer es apoyar una rodilla, una palma de la mano, separar la pierna, levantar el codo, el brazo debe partir de aquí y vas a hacer una patadita de tríceps hacia atrás. Es importante en este ejercicio que no me balancees el brazo, sino se queda acá arriba y solamente vas hacia atrás. Vas a sentir qué rico trabaja el tríceps, porque hay que hacerlo por lo menos con dos a tres ejercicios cuando lo trabajas. ¿Cantidad de repeticiones? Pues vamos a hacer 20 de fondos, que era el primero. Vamos a hacer 10 o 12 de las planchitas cerradas y para las pataditas de tríceps vamos a hacer también 20 o hasta que queme y un poquitito más. Descansas 30 segunditos y vuelves a repetir toditito. Agradeciendo, como siempre, a Postres y Productos Universal.